Ya no quiero que me llame, ya no podrás olvidarme Ya no voy a contestarte, ya se hizo muy tarde Ya no quiero que me llame, ya no podrás olvidarme Yo no voy a contestarte, ya se hizo muy tarde Baby ando flying, presión en Miami, entro al party, ingenio como Lali Ella no me quiere ver, yo no te quiero perder Pero así tiene que ser, quiero que sea mi mujer Quiero que sea mi mujer, quiero que sea tu amiga Creo que fue sin querer, lo que dije aquel día No sé si voy a poder, cumplí lo que decía Quiero que ese tren, vuelva a estar en mi vida Quisiera tener poder, para entrar en tu vida Lo que te sirve ver, si se lo veía mentira Porque te fuiste my girl, si yo no lo quería Quien dijo que Lucy Fair, daba alegría Ya no quiero que me llame, ya no podrás olvidarme Yo no voy a contestarte, ya se hizo muy tarde Aunque apague el celu yo, seguiré pensando en vos Culpa mía esto murió, creo que esto terminó Deje de pensar en los dos, culpa mía esto acabó Esto acabó Ya no quiero que me llame, ya no podrás olvidarme Porque yo no voy a contestarte, ya se hizo muy tarde No me importa como estás, eso lo juro Solo me voy a concentrar en mi futuro Que no te voy a pensar, eso lo aseguro Que me vayas a olvidar, eso yo lo dudo Ya no quiero que me llame, ya no podrás olvidarme